El PRO que Vicente López manda a través de su intendente Jorge Macri, presentó a los elegidos para las primarias, las primarias que ya están en las puertas. Fue en Florida Oeste y antes de nombrar a cada uno, esto decía. Esta es una lista de buena gente. Es una lista de gente que tiene que ver con las distintas realidades de Vicente López. Una lista donde hay distintos orígenes, historias políticas, historias de vida. La posibilidad de que se reúna gente de muchos años de militancia, con gente que recién ahora empieza. La posibilidad de que vengan de distintos espacios políticos, del radicalismo, ahí tenemos, radicalismo, peronismo. Con gente que se define como independiente, que en cada elección ha ido decidiendo en función de su mejor saber y entender y de lo que creía que tenía que pasar en cada caso, quién los tenía que representar y que hoy se animan a dar un paso adelante para ocuparse de la política. Creo que esta lista, de donde hay, como digo, gente de distintos espacios políticos, de distintas historias, demuestra mucho lo que es la realidad de Vicente López. La diversidad está presente, las distintas edades, los distintos orígenes, hasta iría a las distintas misiones. Y está bueno. Seguramente, con Sole, que ha militado y ha trabajado en la CTA, tenemos muchas cosas para trabajar en conjunto y ella, como consejera escolar del Consejo Escolar, lo va a estar haciendo. Y seguramente en sus visiones hay misiones diferentes a las que planteamos algunos de nosotros y aprendemos y nos ponemos de acuerdo. Con Pochi, que tuvimos la suerte de convivir este año y medio, siendo ella concejal desde otro espacio político y que siente que en este Frente Renovador, en el que participa el PRO, y un montón de espacios, ella puede levantar su voz, defender su punto de vista. Y además en este Frente nos encontramos también con Adrián Pérez, con quien ha trabajado ya en el pasado. Un espacio amplio, que permite que gente nueva como Rosario o Diego, Rosario, Diego, Diego acá, personas que no habían militado políticamente hasta ahora, se animen a dar un pasito adelante, a ocuparse de la política, ya no sólo tal vez desde los lugares que lo hicieron hasta ahora, desde las instituciones, desde el tercer sector, desde la educación, sino ocupando un rol político, con todo lo que eso supone. La verdad que cada uno de los que están en esta lista, que venían trabajando con nosotros o se suman, están poniendo en juego lo que son. Están haciendo un aporte a la sociedad. Están animándose a entrar a un rubro que no es el que mejor imagen tiene. ¡Vení, volá, vení! ¡Laray, laray, laray, laray!